... Integrantes del colectivo Camina, a Ciudad y el Instituto de Políticas para el Transporte del Desarrollo se reunieron la mañana de este jueves frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro para pintar el wikicarril con el que arrancan la campaña del 5% para la bicicleta. Lo que se busca con esta campaña es concientizar no solamente a los ciudadanos sino también a las autoridades para que se destine al menos el 5% del presupuesto de transporte a promover el uso de la bicicleta en tres vertientes muy importantes que es infraestructura ciclista, en educación, cultura y promoción para la sana convivencia en las calles y también para que se genere un marco regulatorio adaptado a las necesidades de las ciudades y del país en general, pensando como un México en general. Es una forma de recordarle a nuestros representantes políticos que requerimos más presupuesto para la protección de la vida de los ciclistas y toda la infraestructura que implica aumentar la de transporte en bicicleta. Y bueno, la idea es que en estas dos semanas tenemos que hacer muchísimas acciones para que la Comisión de Desarrollo Urbano, que es la que tiene la decisión final, digamos, al final del día ellos son los que deciden si este fondo se aprueba. El carril para las bicicletas rodea la Cámara y fue pintado por ciudadanos en apoyo a la propuesta denominada Fondo Nacional para la Infraestructura Municipal del Uso de la Bicicleta, hecha por el diputado Salvador Caro. La iniciativa de ley no le encuentran cómo sacarla porque no la quiere el gobierno federal, no la quiere la Secretaría de Comunicaciones. Están encontrando, buscando una manera que no rompa con los acuerdos que se tienen con la Secretaría de Comunicaciones, pero se presentó ya la del 5% para este presupuesto en la primera semana de ese tiempo, que es algo que me había pedido ITDP. ¿Y hay posibilidades de que salgan? Yo veo muchas. La campaña busca desarrollar programas estratégicos para la movilidad en bicicleta en las zonas urbanas del país y se espera que sea en 2012 cuando los gobiernos federales y locales destinen este porcentaje del presupuesto de transporte a la infraestructura ciclista y al mantenimiento de las mismas.